Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Soy Delson Danny Morales. Hoy quiero decirle sí, sí, sí a la vida. Hace unos días escuché a un predicador decir que muchos están interesados en buscar vida en Marte, pero no en el vientre de una mujer. ¿Cuán cierto es esto? Piense en cuántos millones de dólares se invierten cada año en exploraciones a ese planeta, y si encuentran algún vestigio de vida o una diminuta célula, ¡oh, qué gran descubrimiento! Sin embargo, esos mismos científicos y personas del común les cuesta creer que en el momento que se une el espermatozoide con el óvulo, formando un cigoto, hay vida. Hoy, un sector de mujeres y hombres defienden a ultranza el aborto. Son respaldados por científicos en biología evolutiva, quienes argumentan que antes de la semana 12, el ser que se forma en el vientre de una mujer no es persona. De hecho, también se desprenden estudios en donde se concluye que antes de la semana 20, el feto no experimenta dolor. Por lo tanto, como no siente dolor ese indefenso ser, ¡adelante, mujer! Sométase a un procedimiento para que un profesional de la salud, que dicho sea de paso, hizo un juramento de preservar la vida, dilate el cuello de su útero, le inserte un tubo hueco que tiene un borde afilado, y está conectado a un potente aspirador que, mediante una fuerte succión, aspira al feto. O también se puede usar el método de extracción fetal. Para ello, en ocasiones son necesarias unas pinzas o tenacillas tipo forceps para extraer el cuerpo. La complicación más importante es cuando no se consigue extraer la cabeza de ese pequeño que no se puede defender, entonces deben ser más agresivos y fracturarla para facilitar su extracción. También se puede emplear para el aborto el curetaje. Es una cureta o cuchillo provisto de una cuchilla con una punta afilada, con la cual se desprende todo el saco gestacional del útero, con el fin de facilitar su extracción por el cuello uterino. Otra forma es el parto parcial. Se introducen unos forceps en el útero que, guiados por la ecografía, agarran los pies del feto y tiran de ellos hasta que la parte inferior de la cabeza está expuesta. Después, se utilizan unas tijeras para abrir la base nucal, a través del cual se introduce un catéter para succionarle el cerebro. Una vez hecho esto, el cuerpo inerte del feto es evacuado. En algunas ocasiones se le decapita. ¿Le parece espeluznante esto? Por supuesto que sí. Es horrendo y diabólico. Pero así no lo piensan quienes aprueban leyes pro-aborto y quienes reclaman practicarlo. ¿Sabe cómo se llama eso? Matar. Porque desde el momento de la concepción hay vida. Así la ciencia diga lo contrario. Por encima de la ciencia está Dios. La ciencia, al fin de cuentas, es manejada por hombres imperfectos, pecadores. Abortar es matar. Es una flagrante violación a la ley de Dios. Y violar la ley de Dios trae consigo severo castigo, máxime cuando se atenta contra seres que no se pueden defender. Edifique su vida. Escuchen Nuevo Continente. 1460 AM en Bogotá. Y en internet, nuevocontinente.org. Hasta la próxima.